El peatón, peatón, siempre contándonos los peatones La jreba de una vez. Puedo sacarlo en la tierra. Por sí, la llena. Los primeros, que se quedara súper pey, Se quedara con un par de horas menos horas. Los primeros. Los primeros. ¿No se crucen por aquí? Todos los peatones vienen bien distraídos, como hace rato con la señora, que le dije no se atravese aquí. ¿Por qué? Porque se la puede llevar uno. ¿No se crucen por aquí? ¿No se crucen por aquí? ¿No se crucen por aquí? Se sale como en 600. Es una máscara con piste de carbón activado. Entonces sostiene toda la contaminación. Y ayuda bastante. Buen camino, cuídate. 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 ¡Trófico, tráfico! ¡Cochistas, cochistas! ¡Ay, coches! ¡Yup, yup, yup! ¡Locaja para motos! ¡Ya vamos a ir de aquel lado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Derecho, eres tú! ¿No sabe manejar ese güey? ¡Mira a penas está prendiendo! ¡Se pasan los de bimbo, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, casete Es descaro eso, pararse ahí Teatón, teatón ¿Vieron que se pasó el alto? Ay, cochista, cochista Buenos días Buenos días, buenos días, señor Ay, el señor tan amablemente Siempre nos barre las 5 vías, señores Hay que darle los buenos días, por lo menos Ay, casete No, 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 no Puro ruido, puro ruido Puro ruido No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo ya me arpe de los cochizas Así que me voy a meter al bosque ¿Eres tú, papi? Solito estás en el desnado ¿Es tu novia? ¿No es tu novia? Dirían por ahí A ver, nunca me he ido para allá Ya que ando por aquí, voy a investigar Veamos para dónde me sacan Aquí está el viejo lava Mira, qué chulo ¿Qué hacen ahí? El famoso puente colgante Ahí está el bosque ¡Ah, está el bosque! ¡Ah, está manzado en bosque con cruz! Sombra Totonia Díganme si no esta sombra Me deja poder cruzar aquí Todos los días Están tranquilos Con el bosque Estamos acá De verdad es que es un hermoso día para pedalear. ¿Estás bien, papi? ¿Estás bien? ¿Estás bien, papi? 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 ¡Trófico, tráfico! ¿Estás bien, papi? Gracias. ¿Qué onda, Miguel? Miren, chicos, estamos en la tienda de bicis. Entonces, este, lo que les decía, el fish line. ¿Estás bien? Con este yo limpio el sprook. Ya que esté... Ah, chulada. Ve nada más cómo queda. Perrito, perrito. Y ahora el peatón, ¿por dónde va a pasar? Ay, casi que por ahí. Aunque no se avienta el arroyo vehículo. No sé si es incorrecto decirle arroyo vehículo. De que se arrollen. Un estúpido fechizo. Por eso, ¿no te metas el arroyo vehículo? Ay, maldita sea con los urbanistas del VF. Todo se estuagra así. Idiotas. Esta madre está al alto todavía, papi. Esta duele, esta duele, esta duele. No, 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 no. No, 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 no. Caraca, mi... Caraca, me... Mares del lunes. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Te llevas a espejo ese papi? ¡Vaya izquierda! ¡Vaya izquierda! ¡Vaya izquierda! ¡Ay, calcetín! ¡Ese que había! ¡Enciclovía! Por ese bote ya no pasa. ¡Enciclovía! ¡Enciclovía! ¡Eso es todo! ¡Enciclovía! 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 ¡Aguas papi! ¡Enciclovía! ¡Enciclovía! ¡Ay, calcetín! ¿Me entienden los patones? ¡Ay, calcete! ¡Cámara, papi! ¡Tes desnudo! ¡Ay, calcete! ¡Dios, calcete! ¡No! ¡No! ¡Yoooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está piscando, está piscando! ¡Está grabando! ¡Está en la capital cochista! ¡Capital Estado! ¡Capital país! ¡Aguas papi! ¡Va a aventarme por ahí! ¡Eres tú! 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 ¡No! ¡Eres tú! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chicas directas! ¡Ecovici! ¡Ecovici! ¡Ya le están dando en su madre! ¡Ay, qué amor! ¡Vamos a comprar un poco de... Este para proteger la bicicleda! ¡Cochistas, cochistas! ¡En su tráfico! ¡En su tráfico! ¡Fuera! 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 ¡Ay, qué chato! ¡Pues también en las semanas! ¡Pues también en las semanas! ¡Vamos a comprar esta cosa para... ...envolver la bici! ¡Cochistas, pochistas! ¡Cochistas, pochistas! ¡Pochistas, pochistas! ...con los perros y los perros... ¡Ahora no me voy a aventar porque como no tengo las dos manos! La habilidad no es la mímica